Sin llorar, ya somos adultos Y cualquier insulto que se haga, no voy a tolerar Sin llorar, y sin tanto drama A que sane el alma, lo mejor es terminar Otra oportunidad, ya no tiene sentido De las segundas partes nunca he sido tan demasiado aburrido Fue todo lo que vimos, se hizo hasta lo imposible Cada que en su camino me voy de tu vida Ahora soy libre Para de hoy en adelante volaré en libertad Y le voy a abrir las alas a quien me guste más Daré todo sin medida, quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya no estás Para de hoy en adelante y el amor no me interesa Me voy a mover al mundo y andaré de rienda suelta Y si de alguien me enamoro O tal que puede pasar Si después de estar contigo no creo me vaya más Otra oportunidad, ya no tiene sentido De las segundas partes nunca he sido tan demasiado aburrido Fue todo lo que vimos, fue todo lo que vimos Se hizo hasta lo imposible Cada que en su camino me voy de tu vida Ahora soy libre Para de hoy en adelante volaré en libertad Y le voy a abrir las alas a quien me guste más Daré todo sin medida, quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya no estás Para de hoy en adelante y el amor no me interesa Me voy a comer al mundo y andaré de rienda suelta Y si de alguien me enamoro Total que puede pasar Si después de estar contigo no creo me vaya más ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.